bueno mi gente como están un saludo tengan todo nuevamente una vez más por acá hoy vamos a estar reaccionando a este tema este estreno que salió a esta colaboración hace unos días de baby father 2.0 john chimmy featuring my tower arcángel nengo flow y jerusa hay mamacita vídeo oficial vamos a ver que trae este junto esta colaboración familiar mi gente no vamos a hablar tanto ya ustedes saben acuérdense de suscribirse darle a la campanita compartan dejamos la imigente casi me apoyan no cuesta nada entonces vamos a ver que trae este junto de puerto rico el combo de puerto rico una vez más en la casa muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo mi gente va muy directo al grano como dice el dermatólogo vamos allá qué pasó jefe y mamacita hoy cargota pesado te vi baby father como para los tiempos el buster mamacita que duro te quedo esa barra y bro este john chimmy lo que es el trap y el drill lo trae prendido pero prendido oscurísimo me encanta te vi que rico está la producción activo vídeo durísima esa onda de john chimmy cuando le mete al al rapeo de español al al inglés eso le queda durísimo brutal como como las pacas en el bando flow y emil o era te escuché bien si yo no llegó que duro le quedó eso el mío te quedó durísimo el helicópter el diablo que duro está esa barra 20.000 en una jorda hay mamacita se aprenden sola por lo duro cuando miran por encima del hombro yo te lo juro que se sienten inferiores cuando me ven muy seguro ríe el trap star el camino toda esta somos así desde el camino de la busca y eres presa para los cocodrilos te expresa para los cocodrilos entonces saca un cocodrilo y ya tú sabes con el de esos fondos vendados y no se candela si se pega de camino para el caso esto parece una corrida francotiradores vigilando desde arriba a todos los míos locos por sacar los palos en la tarima las pacas perfumas volando la unidad canina baby fidel como en hallenry sportel no está el pendiente usted del día que me importen todos los trabajos están llegando sin corte en todos los estados estamos mejor respira coge aire que viniste en automática a metiendo un palabreo durísimo aquí my tower off busca quien los transporte y hablo clase de palabreo más duro y my tower ok un pecado perdóname dios pero el tema es más delicado mi situación dime ricky cuánto son yo me río bien burló no están ready para la acción eso es un hecho 10 en la cara y en el pecho dale 30 más para quedarme satisfecho a tu puta yo lo he lecho y todavía no estoy hecho tan durísimo durísimo en esta colaboración mi vida ha sido una montaña rusa quien es jerusa te voy a enseñar cómo se usa dándole la vuelta diablo que duro que es eso quieren criticarme a mí todavía le falta la vida es corta la coca se exporta yo sigo viviendo la vida es corta y la coca se exporta la hace huevos para la drama más duro y como si nada me importa mi cuarenta jamás y nunca se comporta bien desacatado duro eso caminando con los churros en mi roster en el cerca te prendemos el helicópter el baby father como para los tiempos el bóster no 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 de caimito y quintana como que me entró me clave a la que en el vip me bellaqueó clave la que vip me bellaqueó algo así dijo vamos a escuchar bien hay mamacita andan volátil en estas barras dice que no se enamora pero sin chulo ok yo soy tu baby father en la pieza engancha con los escanes con los churros de lloriente vamos a joder los planes ok este ñengo flow de verdad que tiene un flow descomunal pero durísimo es que algún mundo diablo diablo oh yeah uff que duro diablo diablo what's up duro eso diablo diablo aquí todo el mundo está metiendo sus barras con los porline durísimo ya te moriste y allí por la hijueputa ya te jodiste corre allí por la hijueputa ya te moriste que duro te quedó eso el mío brutalísimo diablo diablo que duro uff mira quien llega otra vez a partir el party uff vamos a escuchar este flow descomunal aquí de arca mira quien llega otra vez a partir el parís ¿ya? oh que si diablo oof oof este arca lo que es culpa es hierro lava plomo un flow un palabreo descomunal esa barra yo te fue el cipar de burro en el estado guau que duro le quedó eso bro vamos a escuchar de nuevo que duro que clase tema que clase junta y familiares de mi gente total es como nadie de verdad que este tema estos yo creo que viene siendo como un remi pero esto anda durísimo porque este tema lo saco yo en chisme y solo si más no me equivoco pero este tema esta colaboración y este ritmo y 2.0 anda volátil esto quedó descomunal de nuevo face como nada vamos a escuchar bien que dijo aquí que duro anda niengo flower como hija de verdad ellos no han visto no 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 nada no 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 p no ni no no más el streaming bueno mi gente déjenme saber en la cajita de los comentarios su criterio su opinión de este tema esta junta destacó la oración familiar mamacita que duro tuvo esto para mí separa el criterio de ustedes acuérdense de suscribirse mi gente muy importante para que la familia siga creciendo muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo compartan dejamos un like que no cuesta nada nos vemos la próxima chao